El OIJ realizó tres allanamientos este jueves, vamos a verlos en imágenes, en el cantón central de Cartago y detuvo a una banda ligada con asaltos y también a robos a choferes de plataformas de transporte de personas. Sin embargo, pese a los esfuerzos de las plataformas, hay un vacío legal del que tanto hablan los abogados. Al estar este vacío legal, caben situaciones como, por ejemplo, que no exista responsabilidad respecto a las muertes de estos conductores que se han venido dando en los últimos meses, no solo busca la manera de responsabilizar a quienes ejecutan materialmente estas acciones, sino, por supuesto, a quienes podrían ser eventualmente responsables objetivos al estar ellos realizando esta labor. Hablando de asesinatos, de asaltos, bueno, a choferes, de plataformas, de transportes, esto también preocupa a la población. Este jueves se detuvo a una presunta banda en Cartago. Nuestra compañera Laura Solorza no tiene los detalles. Laura, adelante con la información. Buenas noches. Llenanen, muy buenas noches. Una situación, como usted lo dijo, muy preocupante y también lamentable. El OIJ realizó tres allanamientos este jueves. Vamos a verlos en imágenes en el cantón central de Cartago y detuvo a una banda ligada con asaltos y también robos a choferes de plataformas de transporte de personas. El grupo solicitaba exactamente cuando recogían, los choferes los recogían, les solicitaban las pertenencias y los despojaban y también a veces los dejaban sin vehículos. Se detuvo también a esa banda que incluso también el OIJ de Heredia está detrás de otra de las bandas que también se supone y se presume que pudo haber sido vinculada a algunos de los asesinatos de algunos de estos choferes que desde enero a la fecha llevamos seis casos. Veamos lo que dijo, dijeron en el OIJ. Estas personas están vinculadas con cuatro homicidios y dos tentativas de homicidio en contra de choferes que se dedican a brindar servicios mediante la app de transporte privado. Bueno, prácticamente algunas de estas plataformas ya tienen y desde que iniciaron en el país tienen herramientas y acciones que toman a este tipo de casos para mantener la seguridad a usuarios y a socios. Veamos la siguiente información. Desde enero y hasta la fecha, el país viene sufriendo por los asesinatos de socios de varias plataformas de transporte. Son hechos violentos en los cuales las personas han sido reportadas como desaparecidas y a los días se encuentran muertas en zonas alejadas y sin el vehículo en el que andaban. Ante esta situación, algunas plataformas refuerzan sus aplicaciones con herramientas tecnológicas, tanto para los usuarios como para los socios. La verificación de identidad de usuarios pasajeros, la visibilidad del destino del usuario y el usuario conductor, la calificación del usuario pasajero junto con la frecuencia cuando usa el aplicativo, el monitoreo en tiempo real que detecta paradas y desmisiones inusuales, nuestro servicio de soporte de 24-7 a través de la central de emergencia de EDI. Por su parte, Uber también tiene acciones. Si bien ninguno de estos lamentables casos recientes está relacionado con el uso de la aplicación, compartimos la preocupación de quienes conducen a través de distintas plataformas. En Uber priorizamos la seguridad de los socios colaboradores que utilizan nuestra aplicación con más de 35 herramientas y acciones como verificación de usuarios, cancelación de viaje por seguridad y soporte especializado 24-7. Sin embargo, pese a los esfuerzos de las plataformas, hay un vacío legal del que tanto hablan los abogados. Al estar este vacío legal, caben situaciones como, por ejemplo, que no exista responsabilidad respecto a las muertes de estos conductores que se han venido dando en los últimos meses. No solo busca la manera de responsabilizar a quienes ejecutan materialmente estas acciones, sino, por supuesto, a quienes podrían ser eventualmente responsables objetivos al estar ellos realizando esta labor. La ola de violencia suma a más familias que hoy en día necesitan ganarse la vida por medio de esas plataformas, pero sin que hayan estos finales. Y el OIJ sigue detrás de la pista de algunos de estas bandas que están ligadas a los asesinatos y también asaltos a estos choferes de plataformas. Este es un informe de Laura Solorzano para Noticias de Apreter.